El bienestar físico es importante, pero también el mental y acompaña porque somos lo que pensamos y los criterios que vamos acumulando. El uso correcto de los términos, el lenguaje humanamente correcto para llamar a alguna persona que tiene una discapacidad reconocida. Imagino, ¿cómo debemos manejar ese componente para que no disminuzcamos, no violentemos la dignidad de esos seres humanos? Tú lo sabes mejor que yo que el lenguaje y las palabras retratan. Cuando tú ves un periódico que el titulador te ha lanzado, por ejemplo, un titular de, qué sé yo, sobre los minusválidos, sobre los inválidos, sobre los tuyillos, tú dices que hay problemas. Ahí hay un problema. A veces tú vas al cuerpo de entonces la información y te das cuenta que el periodista redactó bien. Entonces el titulador mató. Y eso, el lenguaje mata. Cuando te dicen tuyillo, inválido, minusválido, realmente es una ofensa muy grande, es terrible. Y te voy a decir una cosa. Ningún turista de Europa, Canadá, Estados Unidos, de los que vienen acá, de esos que vienen y que ya las líneas aéreas tienen todas estas respuestas, que también eso tiene una historia, cómo se conquistó. Tú ves la cantidad de sillas de ruedas. Pero esa persona no viene para que en los hoteles nadie le llame inválido, en los hoteles ningún servidor del hotel, ni minusválido, ni tuyillo, ni tampoco lo vaya a apoyar sin él solicitárselo. No, 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 señor, yo no le he dicho que me agarre, que me toque. Entonces, por eso que te digo que la necesidad es que el Ministerio de Turismo aborde esto, porque hay un mercado grandísimo para seguir creciendo en el turismo, porque las personas con discapacidad hacen turismo siempre en grupo. La familia lo acompaña, no anda solo. Y a veces vienen por largo tiempo, porque también tienen a veces ya la libertad por la edad, el retiro, se salen de lo que es el esquema estacionario. Y son los líderes de la familia. Y son líderes inspiradores. Hay una historia que yo no sé si tú la conoces, me la contó Teodoro Reyes, el bachatero, que sus padres le dijeron a sus hermanas y hermanos, miren, no dejen solo a Teodoro, que es ciego, que no ve, y encárguense de él, pues la vida dio un vuelco. Y quien ha ayudado a todos sus hermanos, comprándole casas y ayudándole en mucho sentido, ha sido Teodoro. Es así, inspiración. Entonces, ese enfoque, yo les digo a los padres, no son especiales. El vocablo especial está muy de moda, porque uno de los efectos positivos de la visibilización es que la clase media en este momento está en la calle del medio. Ha sacado y ha dado un paso con sus hijos. Y eso está muy bien. Pero son especiales. Está de moda el especial. Es una barbaridad. Ve a un supermercado y compra los especiales. Compra especiales. Es la cosa dañada. El engaño. Y ese es un lenguaje que engaña. ¿Cómo es entonces? Es un lenguaje que engaña. O sea, tiene diferencia. Me plantea los desafíos, pero yo lo llamo especial. ¿Cómo? ¿Por qué no hay algún... Él tiene un nombre. ¿Hay algún diccionario para que la gente pueda manejar? Por ejemplo, lo llaman trastorno del espectro autista. Eso son ya, aparte, clasificaciones, técnicas, es un espectro, cada capacidad es única, etc. Eso es otra cosa. Pero Naciones Unidas llegó a un acuerdo. En el 2006 se aprobó. República Dominicana ratificó en el 8 de que le vamos a llamar personas con discapacidad. Persona. Persona. Siempre persona. Y esa persona tiene un nombre. Jeomar García. Persona con discapacidad visual. Jeomar se llama. Y es una persona con discapacidad visual. Tú no eres un ciego. Tú no eres un... Porque si yo te debo a ti el ciego, estoy diciendo que tu cuerpo entero está ciego, no tiene visión, te anulo completo. Y dejo todos esos otros órganos productivos, activos que tú tienes. Elimar García, nuestra compañera, tiene otra inquietud contigo, imagino. Vamos a ver. Considera que para personas que están a cargos de instituciones como la que usted estuvo, como Conadis, les exigen más por esa connotación tan social que tienen. Esa... Cada vez que tú logras, cualquier sociedad, cualquier institución, un plano, una conquista, uno derecho, casi siempre para grupos que han sido tan olvidados, luego la demanda va a ser desbordante. Y para eso hay que prepararse. Te van a desbordar el que está frente a Conadis, te van a desbordar el que tenga la política institucional. Pero esos son los retos y tú no puedes. A mí me decían eso. ¿Y qué va a pasar cuando lo visibilicemos? Bueno, ¿ahora estamos en el qué? Despertamos el apetito. Si ahora estamos en el qué, te desbordan. Yo le decía, no te asustes, porque recuérdate que ellos tienen 500 años. Por ejemplo, la persona sorda. ¿Tú has visto que ya los intérpretes de lengua de señas es una realidad en el país? ¡Ajá! Muy bonito. Eso se trabajó. Eso se comenzó con Juan de Lancer en Santo Domingo, en CRTV. 98, por ahí hicimos esa gestión. Mira por dónde vamos. Ya prácticamente en todos los programas aparece el intérprete de lengua de señas. Eso es un reto para la misma televisora. ¿Cómo está República Dominicana dentro de, si hay algún sistema de medición en los estándares internacionales para las personas con discapacidad, en lo del turismo, en lo de las empresas, la accesibilidad, lo que vemos a veces es que luce como tan sencillo hacer un acceso, una rampa a una acera, a una entidad bancaria, a un supermercado, a una clínica, a donde quiera que se mueven personas que necesitan tener acceso por voluntad y decisión propia? Bueno, la buena noticia es que el país se mueve, se ha estado moviendo en construir respuestas. Así se lo ve en la región. República Dominicana incluso con cierto liderazgo. Eso es importante. Y también políticas inteligentes, como esa del sello RD, que tiene el CONAD, interesantísimo, porque es estimulando a que tú cumplas la convención de manera gradual y acompañando técnicamente al empresariado y a las instituciones públicas. Ahora, no nos podemos dormir porque la pandemia nos mandó entonces, 10, 20 años atrás, mucha conquista. Esto es una población que fue diezmada en la pandemia. Y muchos de los procesos se detuvieron, se frenaron, han sido frenados. Entonces, en este momento nosotros podemos caer. Hay que tratar de que las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en infraestructuras, se está hablando ahora mismo de los contenedores. El señor presidente estuvo hablando, me gustó mucho, en la forma que lo abordó, de lo que falta. Pero lo importante es que los contenedores que se vayan a hacer sean ajustados a las normativas. Nosotros tenemos normativas. Es una conquista. Tenemos una ley. Nosotros ratificamos la convención. En la Constitución de la República están consignados los derechos de la persona con discapacidad. Indocal hizo una norma para la accesibilidad. Obra Pública tiene un reglamento desde el 97. Te acuerdas, doña Vicenta, te acuerdas, doña Mary, que impulsaron, ayudaron muchísimo con aquel reglamento en salud pública. Podemos nosotros perder la valoración que tenemos a nivel internacional. Los CAI. Los CAI hay que darle. Centro de atención integral para la discapacidad. Eso fue una conquista importantísima para la clase media. Porque es que personas pobres, la persona y clase media baja, y los pobres, difícil acceder a un diagnóstico. Esto es una visión de humanización. Tuvimos un presidente que perdió la vista, que fue Joaquín Balaguer. A él fue activo, le motivó, porque sabemos que Joaquín Balaguer, de las 33 presas que tenemos, hizo 31. O sea, la cuestión ecológica, los parques, y una serie de temas que hoy es que son como actualidad. Y él los hizo. Entonces, ¿él supo tener conciencia sobre la importancia de eso? Era otro tiempo. Yo te puedo decir que era muy duro para él incluso usar la silla de ruedas cuando ya no podía. Sí. Es decir, por ejemplo, a nivel público. Yo no sé a nivel privado, ya en la casa. Pero cuando le tocó moverse, o en los aviones y las cosas, la poca vez, porque casi no salía, el material de él no estaba para eso. Una silla de ruedas ni mucho menos. Ahora, te voy a decir, el primer órgano que creamos fue, tocó en ese periodo del 90, 94, 95, nosotros estábamos en el CONAPREN. Y te quiero decir una cosa. ¿Qué era el CONAPREN? Fue el primer, fue la ley 2191, fue el primer consejo de discapacidad que se creó en los 90. Lo que es CONADIS hoy es la superación, la reforma de aquello. Pero la parte privada entonces surgió primero porque rehabilitación, por ejemplo, con doña Mary Pérez de Marrancini. Los gobiernos le han dejado esto al sector privado y a las asociaciones muy cómodos. Y cuando lo abordas, siempre, ah no, rehabilitación resuelve eso, las asociaciones. Los gobiernos estaban en eso. Es de lo del 94, te voy a decir. Nosotros hicimos una reunión con don Juan, una cosa linda. Juan Bosch. Don Juan Bosch, Gaviño. Fue al local donde estábamos nosotros. Y me lo dijo. Yo tengo hasta una foto de que el enfoque que él tenía hasta ese momento, él no tenía incorporado. Un acto lindo y de humildad bonito que nos pasó. Y después nos reunimos con Peña, el doctor Peña. Y Peña le dio un empujón a esto porque fue en ese acto, él dijo, Igual que ustedes, yo para hacer mi conquista, lo que he logrado, he tenido que dar dos y tres pasos donde otros dan uno solo. Pero lo he logrado. Un discurso de mucho ánimo, Peña, con nosotros. Y después con las direcciones políticas, tú ves que en los programas de gobierno aparece. Pero también en la discapacidad hay cuestiones de género. Se reconoce hombre, mujer, hay algunas diferencias. Entonces, ¿quién tiene más la responsabilidad de la continuidad de la especie que cae en la hembra? ¿Le da más fortaleza a la hembra en situaciones como estas? No, es que el desafío mayor. Porque recuérdate que una mujer con discapacidad te va a ofrecer entonces, digamos, un desafío doble. Tiene la discapacidad y es mujer en una sociedad machista. Entonces, tú tienes que ver un enfoque claro donde haga énfasis en esos dobles derechos de esa mujer. ¿Por qué es que tú te vas a encontrar? Aquí surgió, por ejemplo, el primer equipo de baloncesto de mujeres en silla de ruedas, que son las guerreras sobre ruedas, hace cinco o seis años. Y tú lo sabes que incluso en el deporte, para una mujer hacer ajedrez convencional, una mujer sin discapacidad, era una batalla. No se le asumía. Ah, porque iba a estar entre hombres. No se le asumía. No. Entonces, esa mujer sí tiene un doble desafío, esa mujer con discapacidad. Y es un tema de agenda. Y es un tema que hay que abordarlo así. Porque esa mujer, tú te la vas a encontrar, que entonces también su discriminación es doble, por ejemplo, a nivel hospitalario. Busca los registros y los comportamientos de médicos cuando tienen que revisarla, cuando tienen que darle asistencia. Porque a veces, por la misma condición, una mujer en silla de ruedas, si no tiene el apoyo, si no tiene la condición y el respaldo, es posible que no vaya con todas las condiciones, ¿verdad? Higiénicas, a veces, o que sea una estrella, como el médico a lo mejor le gustaría que sea. O sea, se refleja la discriminación de manera doble sobre esa mujer. Cuando va a parir, cuando tiene alguna infección, cuando tiene. Sí, Omar, es un punto que hay que también desvelarlo y ponerlo en la mesa. Y después que lo pongamos en la mesa, vamos a construir la respuesta. Hay que seguir hablando sobre estos temas. Y me siento muy bien que Magino Corporan haya sacado su tiempo para dialogar sobre esto con nosotros aquí, en el programa. Y estamos siempre a la orden, Magino. Muchas gracias. Yo agradecido. A ustedes, gracias por la sintonía. Influyentes con Geomar García, como siempre. Hasta una próxima. Gracias.